... Así comenzaba la primera edición de la Bull Race... ...una carrera organizada por Cayetano Rivera... ...con un objetivo claro. Los fondos sean destinados a mi fundación Yo Niño... ...que es para proyectos en distintos países... ...y destinado para la educación. Ocho kilómetros y doce obstáculos... ...que hasta para un torero tan preparado como él... ...resultaron difíciles. Ha sido una carrera durilla, sí, he sufrido en algunos momentos. Las calles y alrededores de Ronda acogieron este evento... ...que contó con un animador de excepción, Kiko Rivera. Desde el primer momento dijo que sí, que contásemos con él... ...y bueno, he estado aquí casi diez horas dándolo todo. Aunque también hubo destacadas ausencias. No, Eva tiene programa hoy... ...y está con la final de Seamacopla en Sevilla... ...y no podía venir... ...y Francisco anda un poco tocado de una rodilla... ...todo un reto para este torero que demuestra... ...que su profesionalidad y solidaridad van de la mano.